Noticias sobre la crisis ambiental y la pandemia del coronavirus Hoy presentamos El COVID-19 agrava la malnutrición en América Latina y el Caribe Señala Reporte Internacional La nota es de Carolina Gómez Mena Publicada por la jornada del 29 de noviembre de 2020 La pandemia de COVID-19 está afectando a América Latina y el Caribe En un momento en el que la seguridad alimentaria ya venía decayendo Pues el número de personas afectadas por el hambre creció en 13 millones Solo en los últimos 5 años Y uno de cada 3 habitantes no tuvo acceso a alimentos nutritivos y suficientes Lo anterior se advierte en el informe Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de América Latina y el Caribe 2020 Que está centrado en los territorios que sufren los mayores índices de malnutrición Retraso en el crecimiento y sobrepeso infantil El estudio fue presentado el miércoles 2 de diciembre de manera virtual Por las autoridades de las instancias que lo elaboraron La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura La FAO El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola El FIDA La Organización Panamericana de la Salud OPS-OMS El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia El UNICEF Y el Programa Mundial de Alimentos El WFP En el documento se analiza la desigualdad territorial de la malnutrición Y se llama a los países a enfocar sus inversiones y políticas En los territorios rezagados Adelantó la FAO En el último informe, en 2019 Se alertó sobre la subalimentación de la región Donde 42.5 millones de personas padecían hambre en 2018 Lo cual significa un aumento de 4.5 millones En comparación con los 38 millones reportados en 2014 Asimismo, la inseguridad alimentaria Afectaba a 187 millones de personas A casi 55 millones de hombres Y 69 millones de mujeres De forma paralela Por cada persona que padece hambre en América Latina y el Caribe Más de 6 Sufren sobrepeso y obesidad En el panorama 2019 Se destaca que La prevalencia del sobrepeso Está aumentando en todos los grupos etarios Especialmente en adultos y en niños de edad escolar Casi un cuarto de la población adulta en la región Sufre de obesidad Con prevalencias más altas entre mujeres Un 28% Que en hombres 20% La prevalencia del sobrepeso En niños y niñas menores de 5 años Alcanzaba 7.5% Por encima del mundial Que es de 5.9% También se alertó Sobre el incremento en el consumo De productos ultraprocesados Un estudio de la OPS de 2019 Expuso que las ventas de estos Son las que más crecen en América Latina Ello incrementa la exposición de las poblaciones A cantidades excesivas de azúcar, sodio y grasas También desplaza a los alimentos recomendados Como parte de una alimentación saludable Los cuales ahora Con el COVID-19 Y la relación entre la mala alimentación Y la gravedad de la enfermedad Deben ser prioridad También desplaza a los alimentos recomendados Como parte de una alimentación saludable Los cuales ahora Con el COVID-19 Y la relación entre la mala alimentación Y la gravedad de la enfermedad Deben ser prioridad Producción Grupo de estudios ambientales Selección Lectura de textos y realización Marco Díaz León